Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 17 de marzo de 1967, nace Billy Corgan, vocalista de T. Smashing Pumpkins. William Patrick Cogar Jr., más conocido como Billy Corgan, nació el 17 de marzo de 1967 en Ilios, Estados Unidos. Es el vocalista, guitarrista y líder de la exitosa banda de rock alternativo Smashing Pumpkins. Formó el grupo en el año 1988, junto al guitarrista James Hatt, la bajista Darcy Krekke y el baterista Jimmy Chabarline. Luego de editar una serie de sencillos, firmaron un contrato con Virgin Records para la grabación de su primer álbum de larga duración. En 1991, lanzaron Wish, producido por Bush Big, quien por esa época trabajó en la grabación del exitoso disco Nevermean de Nirvana. Smashing Pumpkins alcanzó la fama con su segundo álbum, Siamese Drum, 1993, en el que Billy Corgan, además de componer todas las canciones, colaboró con la producción. El éxito del grupo siguió aumentando en su tercer disco, Meloncolic and The Infinity Sacknex, 1995, el cual cuenta con canciones como Tonics, Tonics y Bullet With Butterfly Wish. La banda se separó en el año 2000 y se reunió en el 2006. Durante este receso, Corgan formó la banda Wanks y publicó el libro de poemas Brinking With Fish en el 2004. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.